Y en otras noticias, habitantes del barrio Villa del Lago al oriente de Cali están preocupados ante la falta de funcionamiento de los semáforos ubicados en la calle 70 con carrera 25. Los peatones son los más afectados. El último accidente registrado en las últimas horas, en donde una persona perdió la vida en esta intersección semafórica, puso en alerta a los habitantes de este sector, quienes se quejan del nulo funcionamiento de los semáforos. Y la verdad es muy inseguro porque uno no sabe cuándo cruzar y a veces los carros no paran. Entonces es un problema muy importante y las ambulancias también pasan por aquí como locas, entonces es un problema muy grave. Tiene que uno esperar, tiene que esperar o hacerles así para que le dé permiso. Ayer con esa llovina y con ese accidente, no, era difícil, difícil de pasar. Los peatones afirman que pueden llegar a demorarse hasta 10 minutos para cambiar de acera. Por su parte, algunos conductores también asumen la responsabilidad. Falta mucho orden también, falta mucho civismo de todos los conductores, todos. Hay veces somos muy imprudentes. Según un informe de Cali Como Vamos, en el periodo de enero a mayo de este año se registraron 4.212 siniestros viales que involucraron motociclistas. Asimismo, hasta el momento han fallecido 19 peatones en estos accidentes.